Música Música Lleva el otro grupo, un carnetto cual lo resaltare Lleva el otro grupo, un carnetto cualquiera 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 no, no. Eire, esta es una foto del Mortal�. ¿Sono aquí? ¡No, butess, no! ¿Soy aquí? Allora sale pure Irene Adesso, proprio per fare Due generazioni così lontane A confronto Insegna ad Irene Come si pigia l'uva Va bene? Ok Dimmi Sero 8 Allora Giovanni Carretta ¿Se ha perdido Giovanni Carretta? ¿Dónde lo encontramos? Giovanni Carretta ¿Veis sotto el baillardo de la pigiatura? ¿Verdad? ¿Verdad, prontos? 1, 2, 3, ¡Verdad! 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 ¡Eres infralísima! 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 Gracias.